¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva escala clásica. Como todos los años tenemos un programa dedicado a la muestra de automóviles antiguos y motos antiguas más importantes de nuestro país. Obviamente es autoclásica y por ende estamos en los jardines del Hipódromo de San Isidro para disfrutar de esta muestra con ustedes. Empezamos el programa de esta manera. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como todos los años en autoclásica se suele rememorar ciertos aniversarios. En este caso, en el año 2014, el más importante sin dudas es el centenario de la marca Maserati, que están rememorando con varios ejemplares muy interesantes, tanto de calle como de carrera en este caso. Obviamente también se cumplen los 100 años de la marca Dodge, que raramente la gente del Club de Automóviles Clásicos no está festejando en este momento. Y también están festejando, sí, los 50 años del Ford Mustang, un ícono de la industria norteamericana del automóvil. En cuanto a la firma Maserati, vamos a hacer una pequeña reseña. Ustedes ya han visto los festejos que hizo la propia Maserati a través de Escala Clásica unas semanas atrás. Pero nosotros queremos contarles que esta marca nació en 1914, producto de la idea en comunión que tuvieron tres hermanos. Los hermanos Alfieri, Ettore y Ernesto Maserati, que en Bolonia, en la calle Vía de Pépoli, decidieron crear un taller para preparación de automóviles. Ellos empezaron preparando automóviles tanto para sus propios clientes como para ellos mismos, para divertirse. Y terminaron formando una empresa automotriz bastante importante. Ellos no tuvieron que desprenderse de la marca, no la vieron crecer bajo su influencia, porque inmediatamente comenzaba la Primera Guerra Mundial. Y allá por 1947 fue comprada por el empresario Adolfo Orsi, que sí se interesó un poco más en la competición. Y fue a partir de allí que la firma del tridente comenzó a competir y tuvo excelentes resultados, como todos sabemos. Adolfo Orsi. Adolfo Orsi. Bienvenidos a Autoclásica 2014. Este es el stand de la Fundación Loribarra. Nosotros tenemos una escuela-taller donde enseñamos a chicos de escasos recursos el oficio de restauración. Y en este momento estamos haciendo una alianza para 2015 para trabajar con la Universidad Tecnológica Nacional en el enriquecimiento cultural del conocimiento de los chicos. Estamos en este momento con José Pazaniti, responsable del polo automotriz de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Pacheco. José. Hola, Gustavo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de esta articulación que hemos logrado con ustedes, con la Fundación. Y bueno, como bien mencionaste vos al principio, la idea es hacer un 2015 muy fructífero para ambos. Llevarles toda una nueva gama de posibilidades a los chicos. Entendemos que lo que hacen en la Fundación realmente lo hacen con mucho esfuerzo. Cuesta mucho. Ya hemos estado hablando bastante. Nos interiorizamos mucho en las actividades que hacen. Y la verdad que es un orgullo poder haber logrado esta alianza. Y la verdad que es un orgullo poder haber logrado esta alianza. Esta edición de Autoclásica 2014 es una buena excusa para festejar los 80 años de un auto emblemático para la marca, como es el Traction Avant, en sus distintos modelos, desde el 7CB hasta el 15CX, que fue la última versión que se fabricó. Entre ellos tenemos cuatro ejemplares muy interesantes. Un 7CB del año 37, un 11, posguerra de 1947, un Acabrio y un 15CX de finales de fabricación. La importancia de este auto radicó básicamente en que en su momento rompió todos los moldes de fabricación. Digamos que fue un coche extremadamente avanzado para su época, porque tenía muchos adelantos técnicos, como por ejemplo la tracción delantera en el año 34, los frenos hidráulicos, era una construcción monocasco sin chasis y un diseño ergonométrico impensado para esa etapa. Mi nombre es Enrique Basterrica, apasionado coleccionista de Citroën, de todos los modelos y de todas las épocas. Empecé con esto muy temprano, desde los 18 años, juntando fierros de Citroën y bueno, ya después de tantos años he armado alguna pequeña colección, no sé si comparable a la de Citroën, pero volvemos con los modelos más emblemáticos de la marca. Supongo que el virus del Citroën me lo puso mi familia, porque en casa hubo, cuando yo era chico, varios Citroën, entonces de ahí me quedó un poco el vínculo. Y a partir de ahí, bueno, como nos pasa a todos los apasionados, empezamos a restaurar cada modelo y dejarlos como eran de origen. Fundamentalmente en Argentina hubo mucha importación de Citroën, con lo cual pude rescatar muchos modelos acá en Argentina. Tengo, debo tener cerca de 25, y hoy puntualmente, como es el 80 aniversario de la tracción Avant, traje la versión esta de convertible, que es un modelo muy raro del tracción Avant. Traje la furgoneta también, de las primeras, del año 58, y un Citroën 6 cilindros, 15 Cics, también del año 45. Pero bueno, todos los años van rotando y de alguna forma, cuando vas terminando autos, es el momento para presentarlos, la auto clásica. Pero fundamentalmente, el auto para que esté bien y ande, hay que caminarlo, y usarlo, y disfrutarlo. Porque si no, se empieza a arruinar un montón de cosas. Pero bueno, son un montón de modelos que, yo mis fines de semana, por ejemplo, son llegar a donde los tengo y empezar. Arrancar uno, sacarlo, moverlo, arreglar alguna cosita que haya que arreglar. Y bueno, nada, disfrutarlos todo lo que se pueda, que son los más lindos. ¿Eh? Arrancar uno, sacarlo, moverlo, arreglar alguna cosita que haya que arreglar una cosita que haya que arreglar.